Nuclear, perdí una tuerca y ni siquiera era mía Me falta un tornillo, perdona, que me ría Me ha dado un clavo ardiendo y me condenan Nuclear, perdí una tuerca y ni siquiera era mía Me falta un tornillo, perdona, que me ría Me ha dado un clavo ardiendo y me condenan por mis energías Soy lo más pesado que has oído en tu puta vida